¿Qué es el cambio de gobierno aquí con Torra y en Madrid con Sánchez? Creo que el cambio de gobierno en general en España nos va bien en el sentido de que el gobierno del PP era un gobierno corrupto y creo que además que no tenía intención de negociar con Cataluña, que sus políticas se basaban en ir en contra a Cataluña o hacer un discurso que no estaba a favor de Cataluña. Entonces creo que el hecho de que entre Pedro Sánchez en el gobierno creo que va a ayudar a la relación Cataluña-España que además a pesar de la idea de República creo que tiene que haber un diálogo entre Cataluña y España. Y aquí en Cataluña el hecho de poder tener gobierno por fin, que todo el bloqueo que ha habido por parte del gobierno español, que no se dejaba Puigdemont y toda la gente de Puigdemont, el hecho que al final tengamos un presidente, que sea Quintorra además, pues yo creo que ayudará pues a la idea sobre todo de la República, pero además además que puede haber un diálogo con España que últimamente no se ha podido hacer por el simple hecho de que no había gobierno. Entonces creo que el hecho de que tengamos nuevos gobiernos tanto en Cataluña como en España nos tendría que ayudar a poder llegar a una mejor situación política, porque ya te digo, yo creo que socialmente... Mejor, porque piensas que Cataluña podría vivir sola, ¿no piensas que Cataluña necesita a España y al revés a España a Cataluña? Sí, bueno, yo creo que Cataluña como motor económico que es y como sociedad yo creo que podría vivirse en España, que puede ser que me equivoque, pero yo tengo la sensación que sí que hay la fuerza como para que Cataluña podría vivirse en España y ser no una potencia europea enorme, pero ser un país bien de la Unión Europea. Creo yo, no soy experto, pero creo que España no sé cómo funcionaría sin nosotros, pero yo tengo la sensación al menos que Cataluña podría vivirse en España. No sé, no sé al revés, pero bueno, yo creo que hay que... ahora que hay gobierno hay que trabajar para eso y a ver cómo sale. Pero yo te digo, yo creo que la relación sobre todo es eso, que al final también cómo se ha gestionado todo desde Madrid hacia aquí, el 1 de octubre y todo hace que al final no haya ningún... no haya como esta voluntad de quererse quedar o de querer continuar con una España que parece que no quiere tampoco a los catalanes, o al menos la España del PP parecía que no quería a los catalanes. No sé, esa es mi sensación desde Barcelona, al menos, pero bueno, más o menos eso. Vale, Edu, muchísimas gracias. 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 Gracias.